Cocinera 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 Esto es chico Hola chico Mira chico Ahí esta una tía que hizo así Yo vi bien que una tía hizo la mano e hizo así Que chingue mi madre Dale mamá Dale nos vamos rápidamente Se dice Así No 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 Tengo una morena que me gusta pasarla Cuando voy al baile, como a parcharla Yo tengo una morena que me gusta pasarla Y cuando voy al baile, como a acariciarla Y abrazarla, acariciarla en el baile nacional Y abrazarla, acariciarla en el baile nacional Para mi papá Ryan, a la vez Y con otra pie en su papá El gordito, sexy Música Música Vete vecino, porque estás bonito, porque tienes lo bueno No estás bonita, a todas yo con suelo Y no te perronito, porque tienes lo bueno Estas hermosas, las todas yo con suelo De abrazarla, de leitarla, acariciarla en el parque nacional De abrazarla, de leitarla, acariciarla en el parque nacional Ya pues Si no te perronito, porque tienes lo bueno No estás bonita, a todas yo con suelo Si no te perronito, porque tienes lo bueno Estas hermosas, todas yo con suelo De abrazarla, de leitarla, acariciarla en el parque nacional De abrazarla, de leitarla, acariciarla en el parque nacional De la gente, López De la gente Chico Y ya se cansaron Y arriba San Juan Colorado, a ver, quiero escuchar, a ver, quién se siente orgulloso de ser de San Juan Colorado Quiero escuchar un fuerte grito de San Juan Colorado, que se sienta orgulloso 여기서 Eres DISPищ aurata Que esto compadre Adiós monomigo Rober Lorenzo ¿ Someone as aquí de San Juan Colorado? Alzando Alejandro Salio compañerito Francisco Salimos de Kortari ¿Querés que dice